¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, si no, los mire no llega ¡Vamos! 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 ¡Vamos, man! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Vamos! Como hace la olla cuando pita a pi Repítelo otra vez Como hace la olla cuando pita a pi Que rico Como hace la olla cuando pita a pi Como hace la olla cuando pita a pi Cuando pita a pi Si la noche de la mañana me tengo que descansar Porque el vino de la olla no me dejan descansar Ni preguntar a un maría donde voy a cocinar a la cocina Para ver que va a pasar Con mi plato en primer lugar Todo el mundo está llegando y no me puedo alimentar Eso no es bueno Y me tengo que quejar Porque lamentablemente Mi comida no la puedo saborear Eso es triste Hasta ahora Todo el mundo me pita Y yo sin probar la obra Yo le digo Eso no va a dar Porque la gente me hace comida de vela Venga que a mi plato Mi comida no me he mandado Venga ahora Venga ahora Venga ahora Venga ahora La olla piti Para cocinar La olla piti La olla piti La olla piti Después nos diga La olla piti Esto no va La olla piti Esta comida está sabrosa y contigo me voy a quedar vacilando La olla piti La olla piti Es que le maguita a la cocina Para ver que sucede La olla piti Un poquito de agua La olla piti Que rinda más La olla piti Y lamentablemente La olla piti No hay sobra cámara Mi comida no me he mandado Venga ahora Gracias Cocina lotito A cocinar Cocina lotito A cocinar Cocina lotito A cocinar 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 Gracias por ver el video. 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 Conmigo. Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos! 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 No termina, yo me voy a trabajar con mucha hambre y si te cansas, te puedo diga que esto no va, que yo en Francia me puedo quedar vacilando con ustedes, hasta la madruga, como quieras, vaya a creer. Lamentablemente, no tenemos que ir, no tenemos que ir, muy buena noche, mañana, mañana, mañana. Mañana, mañana nos vemos aquí, mañana nos vemos aquí. ¿Cómo se dice mañana en francés? Eso mismo aquí. ¿Y cómo se dice mañana en francés? Eso mismo aquí, es lo que va a pasar con el coche, eso mismo aquí, eso es lo que quiero, es lo que quiero, es lo que quiero. Quiero, si yo vengo de Puerto Rico, como en Comín, a ver directo con ustedes, si te puedo morir aquí, es lo que quiero, es lo que quiero, es lo que quiero, es lo que quiero. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, Buenas noches ¡Pauza! ¡Pauza! ¡Oyeee! 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 ¡Truco! ¡Inzapelaco! ¡Napelan de Puerto Rico! ¡F alltså técnico! ¡Deniu! ¡ 충 smashos! ¡Napelan! ¡Celamos de Puerto Rico! ¡Bien! ¡Bien! ¡Buena!" ¡Ciğ ¡Cang! ¡HHHH! Est-ce nombreux à venir ? ¡Gracias! ¡Gracias!